Hola gente, hola gente, hola gente, ¿cómo están? Ay, what the fuck, what the fuck Ahí está, ahora manda, vamos a hola Hola, hola, mamá, mamá La vieja no me contesta Bueno Para avanzar el chabón, bueno Abrimos la tapa, perro, los pibes ¿Esto qué? ¿Qué hay acá? No hay nada, no hay nada, acá Apa, ahí está Medicina, ¿y acá qué hay? Nada, acelete Ok, oh, arma Oh, yes, oh, yes Tengo un arma Un arma, cula, cuatro balas No la tengo Me cago en Escucho paso Vamos a abrir esto, no, nada La concha Ah, bo Que, ah, me asustó eso Por lo menos rápido Un poco más rápido ¿Qué hace esta vieja acá? ¿Qué hace esta vieja acá adentro? Ah, ah, ay, que no me toque, que no me toque Que no me toque Ah Uy, me cago en tu hermana, vieja de mierda Me cago en tu hermana de 200 kilos más que vos A ver, re gran Uh, no, no, uh Pum, madrefaca Vamos a tener que agarrar este Oh, me mató la cajeta, digo Ay, qué cagada Blood game Ah, vale ¿Qué otro va a ser? Pedazo de mierda Alucina para la puta madre El zombie ese me tarro por romper la puerta Me va a romper la puerta el hijo de perra Ah, tomá, tomá, tomá Tomá, tomá, hijo de perra Tomá, hijo de perra Tomá, 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 tomá Y no muere, y no muere Y hasta que no va a morir Hasta que no va a morir Hasta que no va a morir Y no va a morir No, no ¿Por qué no te morí? ¿De una? Un escopetazo en el orto te doy, gordo Gordo mal cogido Me cago en todo Me cago en tu familia ¿Tenés familia? Sí, me cago en ella Uh, mirá, carga Sí, qué pelotudo Me tiene para hacer zoom Juego de puta madre Uh, ah, corre, pelotudo Una gajeta Ahí está Bien, ahora necesito un lugar para entrar Para refugiarme ¿Cómo que, que ¿Cómo la puta madre? Abrite, mierda Abrite Vos también eso No, la hija de puta se los cago A piña Ah, entró la hija de perra Ah, me hizo Ah, sí me hizo Me hizo Ahí ¿Qué es lo que te cree? Que por eso es chomi No me va a poder hacer No, loca ¿Vos está equivocada? Ah, no Ahí por ahí No puedo, hijo de puta Último Para vos Uh, espero que Me quede para la gorda La concha ¿Dónde está la llave? A ver, decime Decime un lugar Un lugar en este En este juego Para buscar una llave ¿Dónde? En los gabinetes Pero me tienen que dejar Corre esto 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 down Vamos a ver Vamos a entrar por acá Uy, me cago en todo lo que Tenga mi nombre Me cago en Me cago en Todo Ah, ah, ah Ah Ah, dale, 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 dale Ah, ah, ah Ahora son más Ahora son más Ahora son más Ah Son tres Ahí se coló uno Se coló uno Me cago en En todo lo que hago En un cajón está el arma En un cajón está el arma Vamos a agarrar más No, pero todo Ah, 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 ah Me pego un Ah Me cague todo Salíme, down Salíme The fuck Ah Ah Corre Ah ¿Por qué me asustan así? Bueno, estoy en un momento crítico Así que voy a guardar el juego Vale Hola, hola, ¿qué hace? Ya, ya, ya Vení, guachín, vení, guachín, vení, guachín Esa Ahora sí, me puse las pilas ¿Cuál tengo que abrir? ¿Esta? No sé si eso no es el teléfono La red Pero está Estoy re lejos del teléfono Uy, sí Sí Mira ahí Tengo un arma Tengo un arma Ahora me está gustando este juego Ahora me anda gustando este juego Toma 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 No sé, tío Que no murió Segunda mía Rompieron algo La concha La concha Ahí está Uh, me cago en Todo lo cagable Pero ahora sí Para vos Ay, qué hijo de perra Qué bien se la hice Mirá este gordo con sida Tiene cara de pedófilo Terrible cara de pedófilo Tiene la beba Bueno Ahora Pum Y Vamos todavía a pasar Wuhuu Bueno, espero que les haya gustado Este video larguísimo Del Land of the Dead Uy, estoy del otro lado Sin armas Sin nada Me cago en un toro Bueno Lo seguimos otro día Los quiero mucho Chau Chau